Río, 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 cámaros del río Llevo años, años tratando de pescar algo Y no he podido capturar nada, este mar Se ha vuelto más oscuro y profundo Siento mucho frío Llevo mucho rango sin ver a mi familia Recuerdo aquel día que me preparaba para la faena Y de repente, estoy aquí Hace rato no veo a mi familia ¿Será que me están buscando? ¿Dónde estoy? Preocupante lógicamente que en este contexto Las comunidades y las personas le dicen a uno Miren, es que el manglar ha cambiado su olor El manglar que nos convidaba a vivir, a estar tranquilos A permanecer en el manglar Hace muchos tiempos le podíamos tener temor a la tunda Al reviel Pero jamás decir que el manglar ha cambiado de olor Y el olor es el olor de la muerte Es el olor de la descomposición Es el olor del temor De la energía que está allí compilada Cuando nuestros seres queridos No han tenido la oportunidad De hacer un completo ritual Que es lo que hoy se reclama Qué bonita está la tumba Qué bonita está la tumba No hay cadáver dentro de ella No hay cadáver dentro de ella Hoy lloramos por la ausencia Hoy lloramos por la ausencia De nuestros seres queridos De nuestros seres queridos Por algo nos quieren sacar de nuestros territorios ¿Dónde están? ¿Quién se los llevó? ¿Y por qué se los llevaron? Tres preguntas que esperamos Como familiares nos den la respuesta Aparte de que también exigimos Que nos entreguen Vivos o muertos Nuestros familiares Es una práctica de las comunidades Bonaverenses, de las comunidades del Pacífico Como en algunos momentos se ha querido Hacer ver al país Sino que es una práctica Que ha sido implantada acá Una práctica para el terror Y que ha tenido también Una intención La intención de vaciar el territorio Y es necesario Que el Estado también reconozca eso Es necesario decirlo Porque las causas de la desaparición Pues no van a quitarse No van a eliminarse Si no lo vemos de manera estructural Nosotros hemos recibido reiterativamente La orientación por parte De las personas que no han dicho Miren Nosotros no nos consideramos A la final Víctimas del conflicto Nos consideramos víctimas Del modelo de desarrollo Al Instituto de Medicina Legal Hemos escuchado que hay muchos Muchos restos Que todavía están sin identificar ¿Qué pasa con estos restos? Habemos muchos familiares Que estamos esperando Al menos una esperanza Para poder darle Dar ese descanso A nuestro corazón La oficina reconoce La búsqueda persistente Y valiente De los familiares De personas desaparecidas En el país Que se desarrolla En medio de la soledad Y de los impactos De la violencia Por ello Recomiendo Fortalecer los espacios De diálogo Y atención Que permitan atender Las demandas Lusítimas De la población De los pueblos étnicos De las víctimas De los líderes Y lideresas Defensores de derechos humanos De Buenaventura Y acelerar La implementación De los acuerdos Del paro cívico Y del acuerdo de paz Incluido el PDE Y el punto 5 Que versa Como ya lo escuchamos Sobre los derechos De las víctimas Acá hay un equipo De la unidad de búsqueda Acá hay personas De la comisión De la verdad Acá vienen Las personas De la jurisdicción Especial para la paz Y el tema es Que no perdamos La esperanza Y ustedes no la pierden Y van a contar Y van a contar Con unos aliados Para construir En este territorio Así que Me siento Verdaderamente honrada Muchas gracias Que este pacto Que se va a firmar No quede solamente En el papel Sino que sea En realidad De acción Porque es que nosotros Como familiares Como organizaciones Que nos han venido Apoyando en esta búsqueda En esta lucha A nosotros Los familiares Seguiremos Ustedes están aquí Transistoriamente Pero nosotros Continuaremos Hasta que no encontremos El último Desaparecido No vamos a descansar Muchas gracias ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hermano, ¿dónde están? ¿Dónde están? Hermano, ¿dónde están? ¿Dónde están? Estamos aquí en la isla Los pájaros Más llamada La isla Calavera Este lugar Es supremamente importante En el ejercicio Que hemos hecho De búsqueda Aquí en Buenaventura Entonces por eso Decidimos Hacer un pequeño Acto simbólico En memoria De las más de mil Personas desaparecidas De este municipio Trajimos a este espacio Unos elementos Que nos los da La madre tierra Y este ritual Va dirigido a ella Y que ha tenido Que recibir De una u otra manera La sangre De nuestros hermanos Solamente la acompañan Solamente la acompañan Solamente la acompañan De luto las cuatro velas De luto las cuatro velas Hoy lloramos por la ausencia Hoy lloramos por la ausencia Hoy lloramos por la ausencia Si no están entre los vivos Si no están entre los vivos Que Dios los tenga en su reino Hoy lloramos por la ausencia No están entre los vivos Gracias por ver el video.